A través de su celular, el ministro Andrés Chadwick se notificaba de los coletazos que arrastró el llamado del presidente Piñera sobre el binominal. En la UDI varios acusaron lo que se consideró un golpe de timón del mandatario y de inmediato salieron a cuestionarlo. De un día a otro, dijeron, cambió las prioridades. Me ha confundido un poco el último giro de las palabras del presidente porque el gobierno estaba oyendo y ahora dice, bueno, pónganse de acuerdo. La verdad es que se ha confundido el panorama. El lunes y en su casa, Sebastián Piñera se habría comprometido con los partidos de gobierno a priorizar las reformas sociales y no las políticas. Sabidos que la UDI es reticente a hacer cambios al binominal y por lo mismo la postura del mandatario ayudaba a no generar división en el oficialismo. Por eso que a varios senadores criminalistas les causó sorpresa que dos días después Piñera pidiera generar un clima de acuerdos. Me voy a meter en esos temas como ministro estoy 100% detrás del presidente de la república y su gobierno. Y si Joaquín Lavín optó por no entrar en la polémica, el ministro Andrés Chadwick tranquilizó a sus correligionarios de la UDI al explicar que cualquier eventual cambio pasaría primero por un acuerdo en la alianza. Y una vez que los tengamos y los hayamos conseguido en el marco de la coalición de gobierno, obviamente se buscan después con las demás fuerzas políticas y no vamos a caer ni vamos a pisar el palito en términos de decir si uno quiere sí y si el otro quiere no. Al mediodía el presidente de la UDI apareció por la moneda y aunque descartó que hubiese llegado a pedir explicaciones, reiteró que su partido no cambiará de postura, por mucho que algunos parlamentarios independientes y de Renovación Nacional estén a favor de eliminar el sistema electoral. Unidad que nuevamente se ve resquebrajada después del llamado del presidente que lejos de atenuar los roces con la UDI agudizó la tensión. Iván Carvajal, CNN Chile.